Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que Geongyeon parece que está desaparecida y los fans se preguntan donde está, Kagonze está preocupado. ¿Dónde está Geongyeon? 11 plantea curiosidad por el paradero de los miembros de TWICE por esta razón. En plataformas de redes sociales como Twitter, la frase, ¿dónde está Geongyeon? estaba siendo utilizado por los fanáticos del K-pop, especialmente 11, preguntando por el paradero del ídolo. Esta es la razón por la que los netters están buscando al miembro de TWICE. JY, Park publica una foto con TWICE, ¿pero dónde está Geongyeon? El 22 de diciembre, se llamó la atención sobre las fotos recientes de los miembros de TWICE que acudieron al concierto del fundador de HIP Entertainment, Park Jin Yang, en adelante, JY, Park. En este día, JY, Park reveló varias fotos de artistas de HIP que visitaron su concierto en solitario de fin de año, Bruce Buck, que comenzó el 22 de diciembre y finalizará el 25 de diciembre. Junto con las fotos, escribió el pie de foto. Muchas gracias por venir a animar. Me habéis dado mucha energía. Entre los actos especiales que mostraron apoyo a su estafa en solitario, TWICE demostró su cercanía con el llamado padre de TWICE al venir como grupo. Durante la sesión de fotos, los miembros tomaron fotos con JY. Aparca uno al lado del otro, con sonrisas brillantes en su cómoda ropa de invierno. Sin embargo, la gente, especialmente 11, el fandom de TWICE expresó inmediatamente su preocupación después de no poder encontrar a Geongyeon en la toma conmemorativa. ¿Dónde está Geongyeon? Tan pronto como la foto circuló en línea, la pregunta antes mencionada también estaba siendo utilizada por los usuarios de internet y los entusiastas del K-pop, expresando su curiosidad por el paradero del ídolo. Las fotos recientes de TWICE, que visitaron el concierto de Park Jin Yan, llamaron la atención al publicarlas en varias comunidades en línea, y los cibernautas que vieron las fotos también dejaron una serie de respuestas diciendo, No puedo ver a Geongyeon. Su Instagram personal también está llamando la atención, ya que ha pasado un mes desde que publicó un selfie el 30 de noviembre. En la sección de comentarios, se especuló que podría haber estado ausente debido a su horario personal u otras actividades. De hecho, insinuó su horario al amanecer. Esto provocó adivinanzas si existe la posibilidad de que se estuviera preparando para su proyecto Melody. El 24 de diciembre, Geongyeon fue finalmente vista después de que resultó que se refería a dos veces haciendo una aparición especial en el concierto de Psy. Durante su actuación, la estrella se convirtió en un tema candente para sus imágenes, sin mencionar sus habilidades que convirtieron a los no fans en uno solo. Antes de esto, Geongyeon también actualizó su Instagram el 23, publicando una foto de una galleta de Navidad, seguida de una foto de su regalo ajillo, Nayeon y presumiblemente otros miembros de Twice. Mientras tanto, Twice continuará sus actividades sin aliento lanzando nuevas canciones una tras otra el próximo año. Hip Entertainment anunció el 21 de diciembre que Twice lanzará previamente su nuevo sencillo en inglés en enero del próximo año, seguido de su dúo duodécimo mini álbum en marzo. Anteriormente, Twice grabó 289,41 millones de reproducciones en los E.U. en la plataforma de música más grande del mundo, Spotify, este año, lo que lo convierte en el grupo de chicas de K-Pop más transmitido por los fans locales en los E.U. U. Nayeon, miembro del grupo, también logró entrar en el top 10 pulgadas por primera vez como solista de K-Pop en la lista de álbumes principales de Billboard Billboard 200 a través de su primer mini álbum en solitario en junio de este año. El álbum del grupo Between 1 and 2, lanzado en agosto, ocupó el tercer lugar en el Billboard 200, vendiendo 100.000 copias, incluyendo álbumes reales y streaming en los E.U. según la lista Billboard. La canción principal del álbum Talk That Talk superó los 100 millones de visitas en YouTube, marcando un hito para que dos veces tenga 21 millones de visitas. Se sabe que es el mayor número de grupos femeninos en todo el mundo. Y bueno es que seguramente tiene problemas alimenticios. Quizás se está tratando o la empresa quiere que pues baje de peso para que pueda aparecer ya que sabemos que los medios son bien crueles con las personas que suben de peso y que están obesos para ellos y que ni siquiera los filman. No sabemos si es pedido de la empresa para ejercer presión a que bajen de peso o simplemente las empresas piden eso para que no insulten a las chicas hasta que bajen de peso, en el caso de GWIP creo que es más para ejercer presión. Siendo una empresa bien culera, pues sabemos que son así. Bueno amigos resulta que las personas se empezaron a quejar porque la formación de Nmixx notoriamente favorece a ciertas miembros como Suyong, pero bueno es que sabemos que es la favorita pero la pregunta es ¿por qué? Si ella cometió el mismo error que Ginny, está bien rara la cosa, les dejamos la nota. Nmixx, en Tertalk, noroeste, pero ¿por qué la formación de Nmixx es así en Tertalk, noroeste, pero ¿por qué la formación de Nmixx es así? En tenso que su diferencia de altura no puede evitarse, pero ¿es esto lo mejor que pueden hacer? Respuesta posterior, más sesenta y siete, menos siete, publicación original, aquí. Uno, más treinta y uno, cero, hicieron que los dos miembros altos usaran tacones mientras les daban a los miembros cortos zapatillas. Dos, más veintinueve, cero, la formación no es el problema aquí, solo mira su ropa. Cuando se trata de Soshi, están tratando de nivelar su altura y darles los tacones adecuados, pero a este grupo no le importa en absoluto. Tres, más veintiséis, cero, Jiwo está entre los dos miembros más altos, así que se ve aún más corta. Cuatro, más veintitrés, cero, deberían tener a los miembros más altos de pie en el medio o a los lados. Esto está demasiado por todas partes. Cinco, más quince, cero, deberían haberle dado tacones a Jiwo, se ve aún más baja aquí. Es que siento que si deberían de darle tacones a las chicas y no solo darle tacones a las más altas jajaj como dicen ponen a una de las más altas a un lado pero no a la otra, como hacen con Red Velvet aunque también está raro. Las empresas solas pues hacen eso para resaltar a ciertas miembros aunque por más que resaltar se ve bien uniforme se ve como raro, es mi idea, quizás los demás piensen diferente pero creo que todas merecen resaltar. Bueno amigos resulta que los fans de Ixi y en general estamos preocupados porque pues Chair Young parece que tanta dieta que hace, parece que pues le está cobrando la cuenta en el escenario, y lo verán en el siguiente post. Chair Young de Ixi preocupa a los fans, ya que la vieron luchando al final de su actuación. Chair Young de Ixi preocupó a los fans, ya que la vieron luchando al final de su actuación un segundo de 4 minutos, 45 segundos volumen 0% 12 y 21 4 y 45. El 24 de diciembre, Ixi interpretó Chesire y What I Want en el 2022 SBS Gallo de Young. Mientras los miembros mostraban su poderoso carisma como de costumbre, Chair Young fue visto luchando al final de la actuación de What I Want. Luego se vio a Chair Young recibiendo ayuda de el día después de la actuación. Además, Ixi también apareció y actuó como invitado en el concierto de Psy en este día, lo que hizo que los fans se preocuparan por la condición física de Chair Young. Con respecto al tema, Hip Entertainment comentó que están investigando. A medida que los fans expresaron sus preocupaciones, Chair Young rápidamente se intensificó y dispuso las preocupaciones de los fans a través de la comunidad de fans en línea. Explicó que el final no estaba programado inicialmente e insistió en aparecer como artista invitada a un concierto. Ella aseguró a los fans, la etiqueta quería priorizar mi salud, pero yo realmente quería actuar. Todo estaba en mis propios términos. Siento que las personas deben de pensar dos cosas, las empresas saben de estas cosas y creo que Ixi vemos que son chicas con cuerpos asimétricamente perfectos, algo que hace tiempo en predebut no eran. Entonces me da a pensar a entender que estos cuerpos fueron hecho bien a base de dieta y a base de los entrenamientos y más, puede que sea operaciones igual, pero esto trae a consecuencia estas cosas. Pero yo no creo y lo digo así sin ofender a sus fans que estas chicas sean lo suficientemente conscientes para darse cuenta que está mal. Simple, si tú estás mal o bien te sales o te tomas un hiatus largo, porque por más que ganes mucho tu salud está en juego y vemos que todas en Ixi tiene casi el mismo cuerpo, eso es normal para sus fans, porque hay gente que dice que de los cuerpos no se habla, reina, de los cuerpos todo el mundo habla si quieren, lo que se debe de decir es que se hable con respeto pero tampoco sean ciegas, piensen si tu idola no abre los ojos, ábrelo tú. Porque a más peso de que la gente diga cosas que ayuden la empresa entenderá por la presión, pero si se callan pues no harán nada, pensemos, porque aquí no es TikTok o Twitter donde la gente es bien babosa, sin ofender ofendiendo muchísimo. La etiqueta quería priorizar mi salud, pero yo realmente quería actuar. Todo estaba en mis propios términos. Eso que dice es mentira, y espero que ella realmente abra los ojos, porque es guapa y esto podría llegar a peores. Gracias. 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 Gracias.